Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Continuamos con la segunda parte del intercambio de Mercedes de Susurros de Papel, que os dejo su canal por aquí como siempre. La semana pasada hicimos la primera parte con el Snape Mail de San Valentín y hoy toca el Snape Mail de Pascua, que no sé si me cabe todo aquí, lo voy a dejar en un lado y voy a ir sacando poquito a poquito para que vayáis viendo, ¿vale? Así que empezamos. Bueno, voy a empezar por las cosas pequeñas. Esto sin querer lo abrí la semana pasada, estas dos bolsitas, pensándome que era de San Valentín porque eran rojas y ya las abrí, pero bueno, las voy a enseñar aquí porque es de Pascua. Es un conejito de troquel. Mirad qué bonito, dentro viene una bola. Estas bolas las enseñó ella en un vídeo de compras que hizo de, creo que de Aliexpress. Ir a seguirla y ver todos sus vídeos de compras porque compra cosas muy bonitas. Y aquí tenéis este detallito, buenísimo, me encanta. ¿Qué más? Esta también la abrí la semana pasada por error. Es un troquel de una cajita, mirad qué mona. Está muy currada, vosotros no lo podéis ver, pero la he hecho como una especie de capa con purpurina, de barniz de purpurina. Y está muy bonita, mirad por aquí qué bonita es, con mariposas, aquí le he hecho un rosetón chiquitito, monísima. Y luego dentro pues vienen cositas y accesorios para hacer tassels y colgar en los lomos de los álbumes. Estas son unas florecitas y estas son unas bolas en tono nacarado. No sé si lo podéis ver ahí, pero son como nacarados. Muy bonito, esto viene muy bien. Y las bolsas las guardamos, como no, por supuesto, todo esto luego nos sirve. Voy a poner esto para que no se reflejen los focos. Y ahora seguimos con estos dos chiquititos, que me tiene intrigada este tan chiquitín. Vamos a ver qué lleva. Es un sello de madera. ¡Oh, qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! Es de mariposas. ¡Oh, qué bonito! Muy bonito. Muy, muy bonito. Me encanta. Si lo pruebo, os dejo por aquí un vídeo para que veáis cómo queda estampado, ¿vale? Seguimos. Vamos a ver qué es esto de aquí. ¡Dios, qué bonito! Mirad. ¡Madre mía! Es un boli que lleva aquí como esto, que es como tornasol. ¡Qué bonito, eh! Me encanta. Es muy, muy chulo ahora para aquí, para mi mesa. Mirad, en Rose Bowl, un color precioso. ¿Qué más? Otra bolsita. Vamos a abrir. Otro regalito más. La bolsita la guardamos. Vamos a ver qué hay aquí. Mercedes, en este intercambio, ha metido paquetitos por todos los rincones. ¡Oh! Un llavero de helado. ¡Qué bonito! ¡Uy, que acolchadito! Es muy suave, eh, el pompón. ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! ¿Esto sabéis dónde va a ir? Que luego me da pena, lo digo, y luego no lo utilizo porque me da pena que se estropee. Pero esto va a ir en un bolso que yo tengo de playa. Pero vamos, seguro, eh. Ya os enseñaré la foto en Instagram si lo pongo en el bolso. A ver qué es esto. Otro stack de papeles. ¡Madre mía! No me manda esta mujer stacks. Y a mí me encanta, por cierto. ¡Oh, qué bonito! A ver... ¡Qué presentación más chula! Y qué colores más bonitos. ¡Oh! ¡No! Diva purpurina. Y foil. ¡Oh, qué bonitos! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito este! Y este, qué fino. Una preciosa... ¡Wow! Este de glitter. Este me encanta. Este lo tengo yo que utilizar en algo. ¡Qué bonitos son! ¿A cuál más bonito, eh? De glitter. Mirar este. Y este. Con figura geométrica. Y este también. Bueno, es que me encantan... ¡Oh! ¡Qué bonito este! Mirar con un ciervo. ¡Madre mía! Es precioso el álbum este. Muy, muy chulo, eh. Luego me da pena utilizarlos. ¿Qué os parece? ¿No os pasa a vosotras? Decídmelo abajo si os pasa. De que os da pena algunas cosas utilizarlas. Pero las tenemos que utilizar, porque si no, ¿para qué las queremos? Hay que divertirse creando. Mirar, qué chulo este. Son pegatinas. Es papel de... Es papel de pegatinas, sí. Son pegatinas. ¡Qué chulo! Me encanta Mercedes. Muy bonito. Mucho. Mirar qué presentación aquí en escalonado. ¡Qué chulo! Me gusta mucho. Seguimos. Seguimos. Mirar este paquetito que le ha puesto aquí un rosetón de tela. Que pone Happy Easter. No me digáis que no es bonito. Esto lo guardo, por supuesto. Por supuesto que lo guardo. Ya volvamos a ver qué contiene este paquetito. Stickers con foil. De los que a mí me gustan. Stickers de los que a mí me gustan con foil. Mirar qué bonitos son. Buen viaje, un helado. Son muy de verano, ¿eh? Las gafas, los tickets de las maletas. Hasta la crema bronceadora. Mirar qué chulo una cámara. Qué bonito, qué bonito. Muy, muy bonito. De la marca MP. Muy chulo. Más bolsitas. Mirar esta qué mona. Vamos a ver qué contiene. Ay, me ha hecho embellecedores. Esta mujer hace unos embellecedores que le dedica un tiempo. Porque esto tiene mucha currada. Mirar este qué bonito de estrella con el conejito dentro. Shaker, con corazoncitos. Buenísimo. Ay, qué bonito. Los embellecedores. Mirar este de conejito. Me encanta. Y el barner este. Y el pollito, qué gracioso. Qué bonito, qué bonito. Muy chulo. Estos qué chulos de barner. Uy, el conejito. Qué chulo, qué chulo. Me gustan mucho Mercedes. Son muy bonitos, eh. Muy bonitos. Y aquí otro paquetito. La corona. Esta la vi también en tu canal. En un vídeo. Qué bonita. Me encanta la corona. Es preciosa. Y otra estrellita. Mirar qué conejo más gracioso con sus gafas. Me encanta. Muy bonito Mercedes. Ir a seguirla que os dejo por aquí su canal. En la casilla de información tenéis su canal. Os dejo el link para que vayáis a sus vídeos. Y aquí otra bolsita en rosa. Qué bonita. Se me ha roto. Es que se me ha caído antes, ¿sabes? Es que antes se me ha caído. Es un boli. Y yo voy y me lo cargo. Pero no pasa nada porque esto lo arreglo yo. Mirar qué bonito es. De decoración. Qué chulo. Muy bonito. Pero yo voy, se me ha caído y lo he roto. Bueno, luego lo arreglo. No pasa nada. Mirar qué mono. Precioso. Seguimos. Mirar qué cajita. Se ha dedicado a forrarla de tela. Y encima la ha hecho un cosido. Un pespunte alrededor. O sea, esto tiene su currada, ¿eh? Mirar qué caja que la ha rebozado toda con tela. ¿Será posible esta mujer? ¿Cómo se entretiene? Oye, me encantan estos imperdibles. Mirar qué imperdibles más chulos. Me encantan. Qué bonitos. Qué bonitos. Me gustan mucho, Mercedes. Muy chulos. Esto no sé dónde lo voy a poner, pero me lo voy a dejar por aquí cerca porque próximamente lo pondré en algún proyecto. Esto es una pastilla que es de estas que se mojan en tónico y te lo pones en la cara. Corrígeme si me equivoco. Lleva dibujado como un gatito. Y es de la casa You're the Princess que lo tienen en Primor. Ella sabe que a mí me gusta mucho el maquillaje y todas estas cositas. Y yo creo que es una pastilla que la metes en el agua y se deshace y te la pones de mascarilla. Si me la pongo y hago un vídeo ya os lo pondré por Instagram, en Stories. Pero creo que es eso si no me equivoco. Y otro shaker de corazoncitos. Bonísimo. Este troquel me encanta. Es una pasada. Este troquel es muy bonito. Muy bonito. Además a mí me gustan mucho las estrellas. Y la cajita no me digáis. La cajita se ha dedicado ella a ponerle tela y a coserla. O sea, no es una cajita cualquiera. Es de tela. Una pasada. Me encanta. Y la tela es preciosa, el estampado. Por aquí sale un huevo de pascua. Por aquí sale esta cajita. Que vamos a abrir y mirar, dentro lleva una mascarilla de manos. Y vamos a ver qué es esto de aquí. Y mirad la bolsita que mona. Pues es la mascarilla de manos. Y aquí dentro, de You're the Princess también, vienen unas sales de baño de vainilla. Esto tiene color a vainilla. Mmm, qué bien huele. Qué bien huele. Y luego viene este helado. Que es precioso. Que creo que es un bálsamo labial, ¿verdad? Sí. Es un bálsamo labial. Y huele a fresa. Sí, sí. Muy chulo. Estos fotingueos a mí me encantan. Mercedes, que ya me conoce un poco. Ya sabe que ella va a Primor y compra cuatro tonterías de estas. Y a mí me hace más feliz que una perdiz. Me encanta, Mercedes. Muchas gracias. Vamos a abrir este otro. Saben unas perlitas. Una cadena de perlitas. Para adornar proyectitos. Para adornar proyectos nos viene muy bien. Una tira de estas. Pues te voy a decir, Mercedes, que esto me viene de coña para una cosa que te voy a enseñar. Ahora vengo, ¿eh? Te lo voy a enseñar. Un segundo. Mira. Me han encargado esto para una boda. Y a lo mejor se lo pongo como adorno en el pelo. Porque creo que viene genial. Ya veremos, ¿eh? Pero creo que me viene ideal para hacer. Porque tengo que hacer 20. Y tengo algunas de estas, pero no de todos los colores blancos. Con lo cual a lo mejor le pongo esta. Ya veremos. Ya veremos. Os dejaré el proyecto cuando lo tenga en el Instagram para que lo veáis. Seguimos. Otro paquetito por aquí. Más embellecedores. Qué chulo. Este lo tengo que abrir. Esto lo tengo yo que ver. Esto lo voy a abrir. Porque me tiene muy intrigada uno que hay. A ver, ¿eh? Este. Qué bonito. Oh, qué pasada. Este me encanta, Mercedes. Además le ha hecho aquí como un tul y dentro lo ha metido de lentejuelas. Y mirad la bola. Pero qué bola más bonita. Estas bolas me encantan. Y mirad este. Qué bonito. O sea, esto me encanta todo. Qué pasada. Mercedes, muy bonito. Te lo he escurrado mucho, ¿eh? Mucho. Mira, aún salen por aquí lentejuelas de la caja. Vamos a ver este otro. Ay, mira. La mosquera se llama esta o la costilla de Adán. De J.I.E. En madera. Mirad qué bonita. Vienen dos, creo. Sí. Y para pintarlas y ponerlas en los álbumes o en cualquier proyecto que hagamos nos viene muy bien. Y ahora este otro. Ay, qué chulo. Este creo que también te lo vi en tu canal. Este troquel. Bueno. Maravilloso. Ahora esto tiene un trabajazo. Mercedes. Esto tiene mucho trabajo. Estos troqueles. Ir a seguirle a su canal que todas estas cosas las pone ella. Hace tutoriales. Enseña compritas que hace. Al Teddy, al Action. Sobre todo el Action le gusta mucho. En J.I.E. también compra muchas cositas. Compra también en tiendas de manualidades. En fin. Ir a seguirla. Os dejo por aquí abajo su canal. Mirad qué bonito. Esto también lo tiene en su canal. Ir a seguirla. Qué pesada soy. Pero es que quiero que vayáis a seguirla. Seguimos. Ya solo nos quedan dos. Este, mirad qué pinza de cactus más bonita. Digo solo, ¿sabes? Como si fuera poco. Madre mía. Llevo toda la mañana abriendo regalos. Está pasando, Mercedes. A ver. Anda, mira qué cajita más mona. Esta la ha hecho ella, claro que sí. Me encanta. Otra pocket letter. Ay, mira, hay todo de pedrería dentro. Mira qué clip. Qué bonito. Y vamos a ver, vamos a ver este. Yo hago colección de pocket letter. Me encantan. Qué bonito esto de aquí. Es un washi tape. Creo que sí. Que es un washi tape. Qué bonito. Mirad qué bonito el colgante que lleva. No me digáis que no es bonito. ¡Oh, qué pasada! Qué pasada, qué bonito es. Madre mía. Qué bonito. Me gusta mucho, Mercedes. Muy chulo. Y las tarjetitas de conejo, no me digáis que no son súper graciosas. Este con su pompón. Mirad esta, qué bonita. Bonísimo. Mirad esta, qué graciosa. Y aquí, Easter Pony, ¿no? Y por detrás, ah, mira, me la ha llenado de cositas de madera, marquitos, otro conejo, mariposas. Qué chulo, Mercedes, me encanta. Muy, muy chulo. Y además viene en su cajita para guardarlo. Y lleno de cristalitos. De cristalitos. Qué bonitos estos amarillos. Oye, estos amarillos no los había visto yo, eh. Yo los tengo en azul y en blanco, pero amarillos no. Qué chulo. Muy bonito. Sí señor. Y ahora voy a sacar el último paquetito ya, que lo he dejado para el final, que era el más grande y me tenía muy intrigada. Ya lo he abierto un poco para no hacer mucho ruido. Mira la cajita de pajaritos que hizo, que también lo vi en tu canal. Qué bonita. Vamos a ver, vamos a ver cómo se le ocurra, cómo se le ocurra a Mercedes. Qué bonita. Qué pasada con su musgo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a abrirla del todo. Vamos, es que no le falta detalle. Fijaros qué bonita es el tejado todo de papeles que luego los ha puesto, que imagino que los ha recortado a mano. Mirad el tejado, todo de papelitos recortados. Ha hecho como una tira y la ha cortado y luego le ha puesto encima como masilla, musgo, para envejecerlo un poco. Está precioso. Mira, aquí su logo, susurros de papel. ¿Qué pone? Hecho a mano por susurros de papel. Mirad, qué bonito, no le falta detalle. con su pajarito, sus flores, esto de aquí, que no sé cómo, esto de aquí, mirad qué chulo, lo ha currado un montón. Ir a ver sus vídeos a su canal, que ella todo esto lo cuelga y hace tutoriales muy chulos. Bueno, pues ya hemos terminado. Como veis, me ha enviado un montón de cositas también de Pascua. Me encanta, sobre todo, lo que más me gusta es lo que hace ella a mano, evidentemente, porque, bueno, esto pues está muy bien tener material, porque las chuches siempre nos vienen bien para los proyectos, pero para mí lo que más valor tiene es lo que ella me hace con sus manos y sobre todo la cartita que me ha enviado, que me ha emocionado muchísimo. Luego te mandaré un WhatsApp para agradecértelo todo y esa cartita me ha llegado al alma. Me ha llegado. Y sin más, pues me despido hasta la semana que viene. Si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros al canal para no perderlos. Y muchos besos. Ser felices, corazones. Adiós.